Venga, yo pinto de duño y esta mañana lo canto. Todo el mundo es pedazos con código de donario. Todo el mundo es pedazos de duño y todo el mundo es pedazos de duño y esta mañana lo canto. ¿Qué es muy fuerte? Lo que es muy fuerte. Eso. ¿Para escucharte vos? Sí. ¿Puedo escucharte? ¿Eh? ¿Si? 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 ¡Ya! ¿Si? Yo estoy. ¡Jajajaja! ¡Mitad! Mirad. Mirad mirad mirad, mirad mirad que estoy. Yo te estoy mirando por acá. Mira ahí… Yo estoy ahí mirad. Yo estoy ahí. Yo estoy acá. Yo estoy acá, acá desde aquí. Ay, no se lo, no se lo. No, nada. Claro, porque si no lo quieren, no se lo pongan. Porque si no se puede, no se puede. Vamos. Y Anaís siempre se va. Se quiere. Se quiere. Se quiere. Ve. Ve. Sí, cosas serias son. Así, así. No, no, dejátela, dejátela. Te queda más alto. Si no te ves, se te cae muy adentro. No, 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 no. Eso busca más alto. ¡Papá! salte de coluche. ¡Sinitadís las dos ahí! ¡Sinitadís las dos ahí! Ese es el de ella. Es el de ella. Si no me caigo. Que viento. Tendríamos que traer el lanzador. Está sola, ¿eh? Ay, no le había visto que también estaba. Tiene que hacer las pelas. Son las pelas. Ay, las pelas. Correte. Correte, corre, corre. Pa' ahí, pa' ahí, pa'. Ay, chau. Tereza. 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 Ahí pasó. Bueno, muy bien. Está solita, Nay, ¿eh? Está solita, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¡Luchy! ¡Luchy, uy! ¡Ven, Luchy! ¡A ver! ¡Luchy! ¡Luchy! ¡Luchy, Luchy! ¡Luchy! ¡Qué privado! ¡Luci! 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 ¿Qué me saca? ¿El grano? ¡El grano! Cuando dice de filmar, dice, no, que me va a salir el grano. Y por él, y por nosotras que andamos bien. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... ¿Luci? ¿Luci? ¿Luci y el José, que son mis abuelos? ¿Son tus abuelas? Sí. A mis amigos y a la casa de los niños de la plata. Muy bien. Buenas, su abuelo. La luz y media hora. No importa. El calor, el río, el calor. Como si supieras, así. Como si estuvieras viendo. Como si estuvieras viendo. Como si estuvieras viendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿A mí? Estás demasiado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Acá tenés que mirar a ti. Si miras acá... Te voy a cortar un cuantito. ¿Cómo? Después te voy a cortar un cuantito. ¿A mí? Sí. Te escucho. Y te voy a cantar que yo pinto. Muy bien. Eso fuerte, hachis. ¿Eso? ¿Pero? Otra. 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 El payaso ríe, todo despeinado, canadita roja, canadita roja, canadita roja, que es el seminario de la operación. Aquí es el de la operación. ¿Ese es para mí? Sí. A ver si le muerco. ¿Estás? ¿Cómo te llamó? ¿Tengo que irnos? Quiero que nos lloro, me lloro... Los pelos de la prima, ¿eh? Claro, te gustan mucho. Mirá, no le dejaste la imagen. Dame, dame que no termine. Si la Lucha la dejá. No la haré, ¿por qué? Yo voy de cual Lucha. Por el bóbulo. ¿También era toda una realidad que no se descubrí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. O en el humor por su link había muchas veces en la barra. Para conocer y explicar el recuerdo de la voz, lo que el tiempo no alcanza. Porque eso es algo importante. Traemos el mensaje de la otra, Carmen. De los mismos hombres y mujeres que día a día tratan de desarrollar la vida. En un sentido que... El celular no le gustó. no ¡Ah!